Miles de fieles judíos han acudido este miércoles al muro de las lamentaciones de la ciudad vieja de Jerusalén para la tradicional bendición sacerdotal durante la festividad de Sukkot. La cita se ha llevado a cabo ante un fuerte operativo de seguridad tras los incidentes violentos de los últimos días. Esta ceremonia es conocida como Birkat HaKohanim, bendición de los Kohanim, y se realiza dos veces al año durante la festividad de Sukkot y durante Pesach, la Pascua Judía. Durante el rezo, la tradición indica que clérigos bendicen a los presentes frente al muro de las lamentaciones, principal vestigio del segundo templo y lugar de culto más sagrado para el judaísmo. En el operativo de seguridad participaron cientos de policías israelíes apostados en distintos puntos de la ciudad vieja de Jerusalén. Estas medidas se deben a un fuerte repunte de tensión en la región, que ha ido en aumento desde el mes pasado. El último incidente grave tuvo lugar este martes en Cisjordania ocupada, donde palestinos dispararon desde un vehículo contra un grupo de soldados, hiriendo a uno de ellos que murió horas después. Este episodio sigue a la muerte de otra militar israelí el sábado en un ataque palestino con arma de fuego en Jerusalén Este. En paralelo, las operaciones de arresto israelíes en distintas localidades de Cisjordania no cesan y el número de muertos palestinos este año en este territorio se elevó esta semana a 115. El último palestino fallecido en la zona fue un niño de 12 años que murió este lunes por heridas sufridas a finales del mes pasado durante una incursión militar israelí en la ciudad isjordana de Jenin.